Ladies and gentlemen, welcome to the Animal Land Here we go Gangster iti El Ven El 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 Baila, no la ves como se mueve Goza, que cosa tan peligrosa Mueve, mueve, mueve lo que tiene Mueve, mueve lo que tiene Porque sabe lo que tiene Baila, no la ves como se mueve Goza, que cosa tan peligrosa Mueve, mueve, mueve lo que tiene Mueve, mueve lo que tiene Porque sabe lo que tiene Here we go Ya viste el animal como se mueve Cuando oye mi cumbia Here we go, here we go Ya viste el animal como se mueve Cuando oye esta cumbia Baila, no la ves como se mueve Goza, que cosa tan peligrosa Mueve, mueve, mueve lo que tiene Mueve, mueve lo que tiene Porque sabe lo que tiene Baila, no la ves como se mueve Goza, que cosa tan peligrosa Mueve, mueve, mueve lo que tiene Mueve, mueve lo que tiene Porque sabe lo que tiene Baila, no la ves como se mueve Ja, ja, ja Ya viste el animal como se mueve Cuando oye esta cumbia Here we go, here we go Ya viste el animal como se mueve Cuando oye esta cumbia Baila, no la ves como se mueve Goza, que cosa tan peligrosa Mueve, mueve lo que tiene Mueve, mueve lo que tiene, porque sabe lo que tiene Baila, no la ves como se mueve Cosa, que cosa tan peligrosa Mueve, mueve, mueve lo que tiene Mueve, mueve lo que tiene, porque sabe lo que tiene Baila, no la ves como se mueve Cosa, que cosa tan peligrosa Mueve, mueve, mueve lo que tiene Mueve, mueve lo que tiene, porque sabe lo que tiene Baila, no la ves como se mueve Cosa, que cosa tan peligrosa Mueve, mueve, mueve lo que tiene, mueve, mueve lo que tiene, porque sabe lo que tiene